Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carloan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie TNT Evolution. Y bueno, vamos a comenzar un mapa que se llama Administration Center. Y bueno, vamos a comenzar, lo tengo aquí pausado porque parece que de una vez nos empiezan atacando con todo. Allá hay un enemigo allá, y bueno, otro acá. Bueno, este mapa se perfila bastante difícil. A ver, voy a esconder acá porque es que por allí se deben acercar enemigos a toda máquina. A ver, vean, vean. ¡Uy, uy, uy! ¡Joder! Ah, es que me están disparando de arriba, no sabía. A ver, joder, ¿qué es esto? Esto empieza con todo, ¿eh? En el centro de administración. Bueno, ya me quitaron toda la armadura, ¿eh? Ah, eran estos que estaban arriba. Ah, ya los había visto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a continuar acá. Bueno, que no me dio tiempo ni de presentar bien el gameplay de hoy, el episodio de hoy, ¿eh? En el episodio anterior habíamos conseguido pasar un mapa que se llama Central Processing, que la verdad fue un mapa bastante largo y bastante difícil. Y bueno, vamos a comenzar con este mapa que se llama Administration Center. Vamos a ver cómo nos va. Y bueno, vean ya el desastre que estamos dejando aquí de una vez en este mapa. Vamos a ver cómo nos va en este gameplay. Y bueno, a ver, tenemos tres vías. ¿Para dónde vamos? En esta parte de arriba, bueno, es que estábamos aquí y no había visto a ese enemigo en la parte de arriba. Pero bueno, a ver. Vamos a irnos por... Bueno, vamos a ver si agarramos un poquito de... Yo creo que recuerdo un poco este nivel. Este nivel bastante largo también y bastante difícil, con muchas sorpresas. A ver, vamos a eliminar esos enemigos que están en la parte de arriba. Porque lo que tiene este nivel, que recuerdo, es que... Sí, tiene bastante sorpresa. Tiene enemigos allí escondidos por todos lados. Pero vamos a eliminar primero los enemigos de la ventana y nos vamos a ir primero por este lado. Uh, yo recuerdo este nivel. Sí lo recuerdo. A ver. Vamos a sumarnos por acá. Bueno, allá hay un enemigo. Uh. Vamos a eliminar ese enemigo allá. Este enemigo ahorita... Con estas armas no es tan difícil, pero... ¿Dónde está? Los Shine Gooners me parece que son más difíciles. Siempre me han parecido que los Shine Gooners han sido más... Son... Es el enemigo más difícil, en realidad, de los enemigos clásicos, de los enemigos normales, típicos que aparecen en Doom. Inclusive más que los... Que los enemigos grandes, ¿eh? A ver... Vamos a ir... Vamos a ir primero por acá. No nos vamos a... A ver... Déjame acomodarme un poco el micrófono. Es que no estoy seguro si... Si ir primero por un lado. Vamos, bueno, vamos a ir por acá. Primero vamos a agarrar un arma versátil así como esta. Un arma como esta. Uy, bueno. Y qué bueno jugar este nivel con gráficos de alta definición. Y en texturas... Con texturas de alta definición y con música remasterizada, ¿eh? Y con esta... Bueno... Con esta calidad. Con estos agregados de Brutal Doom, de Project Brutality, me encanta, ¿eh? A ver... Vamos a asomarnos acá, a ver qué vemos por acá. Creo que era el mismo sitio donde estábamos. Creo que era este mismo sitio. Lo que pasa es que aquí hay muchas sorpresas. O sea, hay que ver muchos enemigos. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver este... A ver qué tiene este... Bueno, no es un enemigo, pero... A ver, una persona ahí colgada. Qué horrible, pero... Hay que dispararles porque te dan municiones y te dan cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Estoy un poco así que no sé por dónde ir primero. Pero vamos a investigar un poquito de cada lado. A ver... A ver... Que este... Este mapa... Me parece que va a estar difícil, ¿eh? Vamos allá. Pero... Tampoco me voy a... ¡Uy, uy, uy! Ah, están aquí adentro, ¿eh? Están acá adentro. Tampoco me voy a predisponer con este mapa. Bueno, necesitamos una tarjeta azul, obviamente, para entrar acá. Vamos a darle la vuelta al recinto. Vamos a asomarnos también por acá un poco, para ver qué hay por acá. Nos asomamos un poco, pero con mucho cuidado. A ver... ¿Qué hay por acá? Creo que allá abajo hay enemigos grandes, ¿eh? Pero bueno, no. Vamos a seguir por un lado primero. Vamos a seguir por este lado. Vamos a agarrar un arma versátil, como es esta rifle. Ya nos metimos acá. Vamos a seguir por acá, por los lados. Para ir limpiando la zona de los lados, por lo menos, primero. Y bueno, ya seguiremos después. Vamos a ver... Otro Shine Gooner allá arriba. Y bueno, vean que esos enemigos también son nuevos. Son propios del mod, ¿eh? Son como unos Hymn, pero de color negro, ¿eh? Son así como... Son inclusive más rápidos y lanzan proyectiles más rápidos también. Bueno, por acá tampoco nos vamos a asomar todavía. Vamos a seguir por los lados, a ver... Allá necesitamos la tarjeta roja, obviamente. Uy, uy, pero veo un enemigo grande hoy. Vamos a eliminar los Hymns que están allá. Pero escucho enemigos grandes caminando por allí, ¿eh? Yo creo que adentro, donde está la tarjeta roja... Aquí. Creo que no podemos eliminar a través de las puertas todavía. ¡Uy! Pero bueno, vamos a ver. Bueno, están saliendo enemigos incluso con armas nuevas. Aquí en TNT. Vamos a salir allá. Allá está el I.M. que se mueve súper rápido. Bueno, tenemos suficiente munición. 361 municiones. 041. A ver, no estoy seguro si traspase la puerta. No, creo que no. No les hace nada a través de la puerta. Vamos a tener que seguir con esta arma. A ver. Vamos allá. Allá hay otro I.M. Vamos a eliminarlo. Y un Shine Gunner. De este lado. Muy bien. Ok. Y bueno, este mapa es interesantísimo, ¿eh? Ya dimos la vuelta completa. Ah, no. No hemos dado la vuelta. Nos faltan estos enemigos que estaban acá. La tarjeta amarilla. Necesitamos por acá. Aquí quedan otros. Ok, bueno. Ya eliminamos todos los enemigos de las ventanas. Esas aéreas que están arriba. Y ya creo que dimos la vuelta. Ahora sí dimos la vuelta. Ok. Creo que hay otro enemigo también. Hay como una ventana por acá, ¿eh? Nice. Nice. Nice, nice. Bueno, bueno. Creo que falta una ventana, sí. No, ya está lista esta ventana también. No, ahora sí dimos la vuelta. Perfecto. Lo que pasa es que es un recinto grande. Vamos a ver el mapa. Uy, le dimos la vuelta al recinto. Pero bueno, lo que vamos a hacer es primero vamos a irnos por este lado. Y aquí llega la parte difícil. Vamos a salvar acá el primer salvado del episodio de hoy. Vamos a salvar acá rápidamente. Y vamos a revisar. Creo que por allá tenemos que irnos, obviamente. Se ve ahí como un secreto o simplemente es el camino normal que hay que seguir. Entonces, vamos a seguir por acá. A ver. Uy, no. Me gustan los pasillos negros. Y tenemos... No tenemos casi armadura, la verdad. Tenemos 133 de vida. Estamos muy bien de vida, pero nada de armadura. ¿Qué podemos cambiar rápido a plasma? ¿Puede ser? Tenemos que buscar de 4 a 6... A 7. No, a 6. De 4... De 3 a 6 a 4. De 4... Ok, a ver. De 3 a 6 a 4. Bueno, vamos a ver. Vamos a entrar aquí en esta parte oscura. Con mucho... Uy. Un teletransportador, ¿eh? No teletransportó esta parte alta. Creo que era ya de allá abajo. Pero no sé si entrar por esta puerta o por esta puerta. A ver. Algo se abrió también. Se abrió algo. Cuando pasé por acá. Pero bueno. Vamos a ir por esta puerta. A ver, primero. Bueno, un imp allí. Ay, bueno, bueno. Miren lo que hay allá. Vamos a esperar un momentico. A ver. A ver si no hay enemigos por acá. Hay unos cacodimos allá. Creo que le podemos disparar un poco de acá. Pero sería mejor con un arma más precisa. Larga. Lo que pasa es que estoy viendo. Porque fuera allá como que hay... Se están peleando entre ellos, ¿eh? Creo que vamos a seguir con esta. Bueno, es un mapa también un poco oscuro, ¿eh? Vamos a dispararle. Vamos a dispararle a ese enemigo con la escopeta. Bien, bien. Ok, muy bien, muy bien. Creo que en la parte de abajo hay también enemigos. Este mapa recuerdo haberlo jugado hace mucho tiempo. Sí, en MS-2. Ahora, bueno, vamos a ir por acá. Pero creo que allá abajo hay enemigos. Vamos a lanzarle unas granadas allí. A ver si es posible. Aquí más o menos. Vamos a lanzarla allí. Bien. Muy bien. ¿Será que lanzamos otra? O hay un enemigo del otro lado. Ok, vámonos por esta puerta. A ver. A ver, ¿qué hay por acá? Bueno, no se vislumbran enemigos. Solamente ese enemigo que está allá, que queda. Y hay un interruptor allá que podemos presionar. Pero no sé. Voy a entrar por acá. Pero esto parece una trampa, ¿eh? Seis. No, no. Pero no es nada acá. Qué raro este pasillo allí, ¿eh? Ese diseño allí de ese pasillo. Y esto parece ser que uno puede pasar por esta parte. Aunque hay una arma ya importante. Algo se abrió. Algo se bajó. Se abrió. Lo que pasa es que no veo nada, ¿eh? Pero bueno. A ver. Los enemigos que estaban acá. Ya lo agarramos. Creo que tenemos que bajar allá y... Sí, activar ese interruptor. Es lo que veo que podemos hacer. A ver. Vamos a activarlo rápido. A ver. ¡Ay, ay, ay! Ok, agarré esta arma. Pero se subió esto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Por lo menos agarramos un poquito de... Un poquito de armadura. De protección acá. Sector clear. Bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Qué miedo! Ok, ok. ¡Ay, ay, ay! Es que escucho... Veo más enemigos por allí, ¿eh? ¡Joder! Oye, bueno. Voy a abrir eso allá. A cabezas de esas. Bien, bien. Uy, uy. Bueno. Estaban acá unos Ims de color negro. Ims de color negro. Este creo que era el pasillo que estaba por acá, ¿eh? Sí. Creo. ¿O no? Era el otro pasillo de atrás, ¿eh? Y esto por acá parece un secreto, ¿eh? Pero no es. Ok. Este era el pasillo donde habíamos entrado. Este es el otro pasillo. Que al final se abrió esta zona. Perfecto. Que es lo que activamos en el... Con el interruptor de abajo. Vamos a seguir por acá con mucho cuidado. Porque tengo ganas de seguir grabando. Seguir guardando. Vamos a guardar otra vez acá. Una puerta acá. Pero vamos a ver esto acá. Esto parece una trampa. Parece una trampa. Bueno. Voy a agarrar plasma por si acaso. Miren. Un... Un... Ok. Ok. Muy bien. Simplemente se bajó eso. Pero bueno. Creo que quedaron vivos esos enemigos. Bueno. Una armadura que nos viene excelente. Nos viene muy bien agarrar esa armadura roja acá. Pero no era una trampa. Era simplemente como un mini secreto. Pero bueno. A ver. Bueno. Vamos ahora por esta puerta. Vamos a abrir acá. Otra puerta. Creo que no hemos ido por aquella puerta tampoco. Uy, uy, uy. Hay un enemigo nuevo ahí con una arma nueva. Ese enemigo de capa roja es nuevo. Es propio del mod. Y vean lo que hay allá. Un montón de enemigos. Pero vamos a ver. No sé si le podemos lanzar un misil de acá. O si pegará a él. A ver, a ver. Uy, uy, uy. Joder. Un montón de misiles que le lanzamos allá. Ok, ok. Lo que pasa es que quiero ver que no hayan enemigos por acá. Por los lados. A ver. Antes de salir allá. Ok, bueno. Vamos a quedarnos acá. Y vamos a... ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! Un enemigo acá. Me están disparando por otro lado. Ah, ya está. Vamos a agarrar un arma versátil. Un arma como esta. Ah, es que está del otro lado. No puede pasar por allá. Pero por acá... Ah, estamos en la parte de arriba. Ya veo, ya veo. Muy bien. Y hay un montón de enemigos abajo, eh. También. Vamos a lanzar por acá con cuidado. Un montón de enemigos. Uy, joder. Vamos a lanzar una granada allí. Joder. Pero qué alboroto hacen ese poco de enemigos allí, eh. Bueno. A ver. ¿Por dónde vamos? Tengo ganas de regresarme porque... Hubo una parte donde... Pero, joder. Un montón de enemigos hay por allí guardados. Aquí no hay nada. ¿Qué se hizo la puerta por donde salimos? No aparece. Ah, era por acá. Perfecto. Sí, es verdad. Me falta la otra puerta que no la vi. No sé si explorar primero esa parte. Pero me gustaría entrar por esta puerta a ver qué hay. A ver. Ah, es una cascada acá. Esto parece una trampa acá. Totalmente, eh. Vamos a guardar. Y vamos a seguir con la escopeta y cualquier cosa cambiamos. Ya va. Aquí creo que hay enemigos. Creo que hay puertas falsas y paredes falsas acá. Cualquier cosa cambiamos a siete. A siete. No, a seis. Siempre se me confunde un poco a veces. De cuatro a seis. Pero vamos con cuidado. Hay enemigos allí, escondidos. Puertas. Ah, es que están en la parte de abajo. Ya lo vi. Están acá. Estaban allí esperando a salir, eh. Estos Ims de color negro. Black Ims. Bueno, vamos a agarrar esto. Y vamos a ver un poco aquí. Vamos a explorar. Que creo que hay secretos aquí, eh. A ver, estas cascadas que pueden haber. Este sitio parece ser un secreto, ¿será? Cascadas, no. Es raro esto acá, eh. Es muy raro, muy extraño. Parecen unos secretos allí. Pero bueno, vamos a seguir por acá. Por este lado. Hay una ventanita acá. Ah, es esta ventanita que da para este lado. Pero no había más nada acá. Solamente esta ventana. No hay más nada acá. A ver. Es raro que en estas puertas no haya nada. Pero bueno. Bueno, ¿será que no hay nada por acá? Vamos a seguir. Uy, uy. Ya va, pero se escucha. Escucho un montón. Uy, uy, uy. Escucho un montón de enemigos. Increíble. Bueno, a ver. Vamos a seguir por dónde. Vamos a seguir por dónde estábamos. Vamos a seguir por acá, entonces. Por acá. No, por acá no. Vamos a seguir por acá. Era la parte externa donde estaban el montonón de enemigos allá. Y estábamos en esta parte de arriba. Pero... A ver. Ah, ok. Allá están los enemigos. Uy. Ah, y esto... Ya va. Y estos proyectiles también persiguen, eh. Me estoy dando cuenta. A ver, ya. Me voy a meter un poco acá porque voy a agarrar un arma. Joder. Persiguen esos proyectiles. Los que lanzan los hims normales. Voy a agarrar esta arma. Un poco mejor. Creo que hay un enemigo allá. Me están disparando no sé de dónde. De abajo puede ser. Y creo que no podemos pasar. Vamos a tener que lanzarnos a la parte de abajo. No veo de otra, eh. A ver. Ah, ya. Ah, no. Sí paso. Sí paso corriendo. Bueno, puedo saltar. Pero es que a veces no me gusta saltar. Me gustaría... A veces me gusta pasar los mapas así como a la antigua, eh. O sea, recuerden que en Doom antiguo no se podía saltar. Entonces, saltar es como hacer un poquitín de trampa, eh. Pero bueno. Y vamos a eliminar estos enemigos así. Y agarramos los corazones. ¿Qué pasó? Por ahí. Allí. Y bueno, vamos a pasar al otro lado. Creo que hay más enemigos por allá. Voy a dar la vuelta por acá. Y creo que hay más enemigos pero en la parte de abajo. A ver. Esto por acá. Creo que dimos la vuelta, ¿no? Sí, porque salimos por este... Por acá. Pero vamos a tener que salir entonces de esa parte de abajo. No veo de otra. Ah, que están abajo, eh. Me queda una sola granada. No la quiero gastar así como así. A ver. A ver. Hay más enemigos ahí. Colores negros. Creo que hay uno abajo. No, hay dos. Tan, 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 tan. Y es espectacular esta música. La música de Doom pero versión remasterizada. Bueno, creo que vamos a tener que bajar ya, eh. Porque creo que esta primera parte ya la hemos pasado. Estamos en el principio. Bueno, me voy a bajar a la parte de abajo. Voy a arriesgarme. Vamos a guardar. Me voy a arriesgar. Voy a agarrar un arma precisa primero como esta. Porque tenemos un espacio para maniobrar más o menos amplio. Uy, esto, esto es ácido. Y hay un ítem reflectivo allá. Lo voy a agarrar. Uy, 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 uy. Esto no me gusta. Uy, joder. Muy bien. Menos mal que agarre eso. Bueno, la tarjeta roja allá. O el Skull. Y un teletransportador, eh. Seguramente se va a bajar otro de esas columnas. Se va a activar. Este teletransportador. No sé si agarrarlo todavía, eh. A ver. Vamos a agarrar toda esta munición. Agarramos esto. ¿Qué más tenemos por acá? Ahí. Sí, bueno. Vamos a tener que irnos por el teletransportador. No nos queda de otra, eh. Creo que es el único camino. Vamos a ir con este plasma. Ok. Estamos otra vez de vuelta a esta parte. ¿O es una zona distinta? No. Ah, es que tenemos la Skullcar roja. Muy bien. Como tenemos la tarjeta roja podemos... Ah, ok. Muy bien. Podemos entrar a otra de las zonas con puerta roja. Que es de aquel lado. Bueno, vamos allá de una vez. Han pasado 20 minutos de gameplay. Bueno, este capítulo va a ser largo al parecer. Va a ser largo. Y bueno. Vamos a entrar aquí. Puerta roja. Puerta roja acá. Vamos allá. Vamos con el plasma acá. A ver. Escopeta. Ese enemigo es difícil, eh. Ese enemigo fue creado para el mod. Pero se inspiraron en Quake, me parece. Un enemigo de Quake. A ver. Porque ese enemigo lanza granadas. O lanza como unos... Sí, como unas granadas. Es lo que lanza, eh. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, entramos en una zona nueva. Un nuevo cuarto. Que estos cuartos parecen unas oficinas. No sé qué es esto, eh. La verdad. No sé qué quisieron crear aquí la gente de TNT. Pero parece como unas oficinas o algo. Vamos a abrir este lado también. Y bueno, hay que investigar los cuartos bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una ventana acá. Exacto. Y esta parte acá no me gusta para nada, eh. No me gusta. Bueno, hay que ir con mucho cuidado. Creo que hay enemigos de aquel lado, de este lado, de cada lado. Vamos a ver. Sí, creo que hay enemigos encerrados acá. Pero creo que están de este lado. Y seguramente se va a venir abajo esto. Y no sé si es mejor plasma o esta escopeta. Aquí está encerrado el enemigo. Se ve claramente que está encerrado aquí. Pero bueno. Esto creo que sí. A lo mejor no se baja. Ahí se bajó. Bueno, eran unos Shine Gooners. No eran muy... Bueno, menos mal que no eran enemigos muy fuertes. Unos Shine Gooners allí escondidos. Ok. Una biblioteca. Vamos entonces a entrar por esta puerta a ver qué hay. Uh, joder. A ver. Uy, no. Un ascensor. No me gustan los ascensores. Ascensor, ascensor. Bueno, vamos allá. ¿Qué es esto? Ah, no. No es un ascensor. Es una escalera. ¿Qué hago acá? Vamos a agarrar plasma. Es que no me confío para nada. A ver. Nos tenemos que lanzar entonces. Entonces... Uy, esto no me gusta. A ver. Vamos a lanzar... ¡Oh! A ver, a ver. Uy, esto es demasiado oscuro, ¿eh? A ver, a ver. Que no veo nada. No veo absolutamente nada. A ver. Ah, es que hay un montonón de enemigos de este lado, ¿eh? Uy. Ya recuerdo, ya recuerdo. Lo que pasa es que esta área está muy oscura, ¿eh? No la recordaba tan oscura, la verdad. Y hay un mancubus allí de ese lado. Inclusive. Ah, creo que no les pasan las... Las balas no pasan. Estoy gastando todas las balas acá, ¿eh? Innecesariamente. A ver. Esto no pasa de este lado. Meme de este lado. A ver. Vean, ni siquiera... Ni siquiera disparan porque no va a pasar nada, ¿eh? Joder. Muy bien. Bueno, es la primera vez que juego este mapa de TNT. Porque lo estoy recordando y sí lo recuerdo. Hay un interruptor allá. Pero con estos nuevos enemigos que están apareciendo ahora. Bueno, vamos a ir allá con la escopeta. Un poco acá. Cambiamos a hacer cualquier cosa. Pero de aquí, en esta parte, lo que hay es puros... Enemigos de estos pequeños. Escondidos, por supuesto, pero... Uy, 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 uy. A ver. A ver qué hay por acá. Ah, creo que es el otro lado donde estuvimos ahorita. A ver. Y bueno, vamos a ver qué es esto. ¿Qué se abrió? La escalera. Ah, se abrió la escalera. Y una vela aquí. ¿Qué hace una vela aquí sola? Ok, la escalera para subir. Pero bueno. No vamos a subir. Vamos a pasar esta parte. Bueno, vamos a activar este interruptor. Porque igualito no podemos... Vean que a estos enemigos no nos disparan. Ni tampoco le podemos hacer nada a nosotros. Entonces tenemos que activar. Al activar esto, bueno. Se va a abrir esa zona, me imagino. Ahí está. Ok, ok. Vamos allá. Me pueden aparecer por este lado. Hay que tener cuidado. Mancubus. Muy bien. Uy, uy, uy. Se metió rápido este enemigo por acá. Allá está otro. Muy bien, muy bien. Fuera ya todos esos enemigos. A ver. ¿Qué se hizo el otro? Creo que había quedado uno por allí. Creo. Turunun, tun, 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 tururú. Muy bien, muy bien. Hemos pasado esta parte bien. Otro interruptor más. Vamos a guardarlo. Creo que en esas cajas deben haber más enemigos escondidos. Me parece a mí, eh. Vamos a activarlo. Ahí ya me ha venido una vez. ¿Qué se abrió? Ah, se abrió esta parte. Un mancubus. Bueno, con esta escopeta, el mancubus, no hay problema. Un mancubus normalito. Los verdes son más peligrosos. Bueno. Arriba. Agarramos el corazón. Agarramos estas municiones. ¿Qué más tenemos? Municiones de plasma. ¿Qué más tenemos aquí? A ver. Creo que hay un camino por acá. Bueno, ¿esto qué será acá? Ah, un camino escondido por acá, eh. Un camino escondido. Un camino secreto. Bueno. Un enemigo escondido allá. Hay otro allá. Perfecto. Hemos conseguido el mapa entonces, eh. El mapa. Para ver las zonas secretas de este nivel. Uy, uy. Ah, se abrió esta parte. Me querían agarrar desprevenido, eh. Como siempre. Qué raro. Qué raro en Doom. Y en TNT Evolution. Queriéndonos sorprender por detrás. Pero ya no somos novatos. ¿Y esto acá qué es? Ok, ¿dónde estamos? Bien el mapa, eh. Eh, bueno. Vamos a investigar un poco. Creo que no hay más nada por acá. Secretillos no hay. Seguramente se debe haber abierto otra área. Otra parte. Creo que no hay más nada por acá. Aunque se ve... A ver. Sí, solamente creo que estaba el mapa allí. A ver. Habíamos estado por acá, eh. Por acá. Vamos a ver. Por el mapa. Ah, sí. En esa zona no puede haber más nada. Ok, perfecto. Era para conseguir el mapa solamente. Muy bien, muy bien. Esto por acá no hay nada. Bueno, nos toca regresarnos. Con mucho cuidado porque pueden aparecer nuevos enemigos. A ver, vamos a regresarnos por acá. Por la escalera y todo. Y que no tenemos más tarjetas. Solamente hemos conseguido el mapa y ya. No sé ahora para dónde pudiéramos ir. Porque no tenemos más tarjetas. Solamente hemos conseguido el mapa. Seguramente para acceder a otras zonas a través del mapa, eh. Parece que TNT también lo hace de esa forma. A ver. Por acá no hay más nada. Vamos a salir. Bueno, vamos a dar una vuelta por acá por el recinto. Con el mapa. Seguramente hay nuevos secretillos por allí. A ver. Aquí hay una zona. Ajá. Vean. Hay una zona que se puede entrar. Que hay un secreto. No estoy seguro si por acá o por... Vamos a ver. Por este lado. Y por aquí. Ah, mira. Nuevos enemigos allá. Nuevos enemigos. Vamos a eliminar. Ah, es que se abrió la tarjeta. La tarjeta amarilla está allá. Muy bien. Muy bien. Seguramente al abrir la tarjeta amarilla. Pero aquí debe haber un secreto, eh. Por acá está. Según el mapa hay un secreto por acá. Justamente acá. Pero seguramente no se va a abrir tan fácilmente porque aquí... Porque seguramente tenemos que activar algo o se va a abrir solo. Una de dos. Vamos allá. A ver. Que se bajó. Nuevos enemigos. Vamos a agarrar el corazón. Creo que no se bajó. Creo que dentro de esas columnas o están tarjetas o hay enemigos allí, eh. Una de dos. Bueno, tenemos la tarjeta amarilla. Entonces ahora podemos ir por la otra puerta. Vámonos de una vez allá. Vámonos por la puerta amarilla. Que nos falta. Bueno, esta no es la parte. Tenemos que salir acá al ruedo. Creo que era por este lado. ¡Uy, uy! Esto se abrió nuevo, eh. Esto no estaba. Ok. Esto. Esta es la parte. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Pero bueno. ¿Qué es esto? Joder. Persiguen esas... Esos proyectiles persiguen, eh. Bueno, antes de irnos por la puerta amarilla vamos a investigar esta zona. Vamos a guardar. Vamos a investigar esta zona. Vamos a poner la escopeta por acá. Bien, bien. Ok. Una puerta. Bien, bien. Vamos a ver qué es que hay acá. Hay otro acá. Bien, lo eliminamos fácil. Hay que tener cuidado. Pueden haber enemigos escondidos acá. ¡Ah, miren! Un ítem de esto. Excelente. Vamos a agarrarlo de una vez. ¡Uy! Pero donde aparecimos acá, eh. Joder. Era una trampa. Todas luces, eh. A ver dónde estamos. 200 de salud y 200 de armadura. Pero... Rodeado de mancubus y eims, eh. ¡Uy! Joder. Siempre me digo, eh. A ver, a ver. Vamos allá. Vamos a entrar allá. ¡Uy! Estos son de los fuertes, eh. Eliminado. Muy bien. Con tal que no me aparezca un invocador de estos porque... A ver. Uy, se abrió otra parte. Creo que es la parte de afuera, eh. ¡Uy! 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 Joder. Hay un invocador. No, no, no. Bien, 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 bien. El plasma aquí, excelente. Muy bien, muy bien. Menos que se abrió la parte de afuera ahora. Joder. Estamos ahora... No sé en qué parte estamos, realmente, eh. Es impredecible, pero salieron por acá, eh. Vamos a agarrar todos los corazones. A ver, creo que voy a seguir con la escopeta aquí en esta parte. Vamos a guardar. Voy a ver el mapa, a ver dónde estamos. Estamos en uno de los cuartos. Sí, en uno de los cuartos. A ver. Creo que aquí no hay nada. ¿Por dónde salieron? Hay una puerta acá, pero ellos salieron como de unos sitios en las paredes, pero se volvió a cerrar, eh. Bueno. Bueno, vamos a ir por esa puerta, entonces. No nos queda otra opción. Vamos, entonces, por esta parte. Ah, ok. Salimos acá. ¿Dónde salimos? Ok, perfecto. Recuerden que tenemos que entrar en donde está la puerta amarilla. Simplemente lo que pasa es que esto se abrió. Allá está la puerta amarilla. Ya vamos allá de una vez. A la puerta amarilla. Vamos a entrar acá, entonces. Vamos allá. Ok, bueno. Este cuarto se ve. Ah, bueno. Está rodeado de Ims. Uno allá. Hay otro allá. Bien, bien. Oh, joder. Bien, bien. Vamos a darle con plasmilla. Es más, le vamos a dar con la escopeta. Ah, no. Pero no tenemos mucha munición de escopeta. No deberíamos gastárnoslas así. Nice, nice. Buen movimiento. Bien, bien. Ok, este... A ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, estamos muy bien de armadura. Realmente, 222. Estoy sorprendido. Como hemos llevado este gameplay. A ver, ¿qué hay de este lado? Ok, la otra parte. La otra parte. Esta parte por acá, ¿qué es? Muy bien, muy bien. Bien, perfecto. A ver. Municiones de estas. Ok, ok. ¿Qué es esto? Enemigos acá. Uy, esto se va a abrir. Esto se va a abrir. Vamos a agarrar plasma, ¿eh? Porque estoy seguro. ¡Ay, no, 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 no! Una zona. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué zona es esta? ¿Dónde estamos bajando al infierno? ¿Qué es esto? ¿Y ahora por dónde nos vamos? Hay un traje allá de protección, ¿eh? Traje de protección. A ver, bueno. Entonces estamos en una nueva zona. Hay que tener cuidado. Podemos subir por acá. Pero vamos a explorar un poco esta zona, ¿eh? Vamos a explorarla un poco. A ver qué nos encontramos de este lado. Ya que tenemos este traje. Bueno, un montónón de enemigos acá, ¿eh? Invisibles. Que no se me acabe el traje tan rápido, ¿eh? A ver, ¿qué más hay? Creo que no hay más nada por acá, ¿eh? Se me va a acabar el traje. Aquí no hay más nada. Bueno, nos vamos para allá. Vámonos. Vámonos a subir porque se me acaba el traje. Tiene que ser por acá. Ok. Esto me imagino que sube. Ok. Está subiendo poco a poco. Joder, joder. Se me está acabando el traje. Y fuéramos ido a esa isla, pero... Estaban esperando... ¡Uy, uy, uy! Estaban esperando acá esos enemigos, ¿eh? Uy. Bueno, sube y baja, ¿eh? Bueno, otro Shine Gunner allí. Bueno, enemigos hasta con plasma, ¿eh? Tenemos acá. Bueno, vamos a agarrar... Vamos a agarrar esta arma. Porque no tenemos mucha munición de escopeta ya. La verdad es que no sé por dónde hemos salido. Ah, salimos por acá. Perfecto. Bueno, bueno. No importa. Vamos a ir allá. Vamos a seguir con esta arma. Esto parece un secreto, ¿no? Pudiéramos seguir hasta con Magnum. Pero es que me da un poco de miedo utilizar la Magnum. A ver. Vamos a utilizar la Magnum. A ver. Ya que no hemos utilizado casi esta pistola, la verdad. Y bueno, vamos a salir por esta... Por esta aquí. ¿Dónde salimos acá? Ah, salimos afuera. Ok, un enemigo allá. A ver. Esta Magnum es poderosa, ¿eh? Vamos a dispararle. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, la tarjeta azul tenemos allá, ¿eh? Tarjeta azulilla. Vamos a cargar bien esta Magnum. Cualquier cosa cambiamos a seis. Güey, un enemigo escondido por allí. Ah, es que están allá. Bien, bien, bien. Bien con la Magnum allí. Somos el pistolero del oeste. Perfecto. Bueno, ya se bajaron todas las columnas. Muy bien. Vamos a agarrar aquí el corazón. Que los corazones no dan casi nada. No deberíamos arriesgarnos tanto con los corazones. No vamos a ir por el portal ahora para la parte con la tarjeta azul. Que no recuerdo si era un cuarto o qué era, ¿eh? Lo de la tarjeta azul. A ver. Vamos a seguir con la Magnum. Seguramente se abrió otra área de esta parecida. Vamos a ver si eso es cierto o no. Esta zona ya hemos pasado. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver por este lado. El área de la tarjeta roja. Y el área de la tarjeta amarilla está allá. ¿Dónde estaba la tarjeta azul? La verdad es que no recuerdo por dónde es. Me imagino que es la primera área que entramos, creo. Para la tarjeta azul. Vamos a ir. No sé si es un secreto eso allá. Pero bueno, vamos a investigar bien. Gracias al mapa podemos ver un poco allí. Y creo que sí es el área de la tarjeta azul, ¿eh? Esta área del principio. Joder. Hay un montón de cosas que no hemos descubierto todavía, ¿eh? Oh my god. Ok, ya, ya sé. Vamos a entrar entonces. Creo que el área de la tarjeta azul es esta. No, esta no es. A ver, pero creo que así podíamos entrar. Ah, no, es la otra área, sí. Pero si es un área... Uy, vean esto, vean esto. Esto no estaba así. Esto no estaba así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, no, si hay un área de la tarjeta azul. Aquí está. Vamos a entrar acá. Aunque ya habíamos entrado acá, me parece a mí, ¿eh? Pero creo que es por acá. O no. O no habíamos entrado. Vamos a salvar. No estoy seguro. Pero bueno, vamos a seguir con la magno. Bien. ¡Uf! La magno es un poco lenta, pero bueno. Pero es potente la pistola, ¿eh? Vamos a agarrar esto. ¿Qué más tenemos acá? Una puerta, ¿eh? Una puerta de calaveras allí. Vamos a ver cómo nos va. No se abre para nada, ¿eh? No se abre. Entonces, ¿cómo abriremos esa puerta? ¿Será sentándonos acá? ¿O será en este escritorio? Qué raro esta puerta que no abre, ¿eh? ¡Ay, joder! ¿Dónde estamos? Joder, ¿dónde estamos? Ah, es que se puso todo oscuro. Ya me di cuenta. Qué nervios, ¿eh? Se abrió esta zona y se puso todo... Es que se apagaron las luces, ¿eh? Ok, ok, muy bien. Ya va. Pero vamos a ver entonces qué hacemos. Yo pensé que era que había... Aquí van a aparecer enemigos, estoy seguro. Vamos a utilizar plasma porque no veo nada, ¿eh? O la escopeta. Vamos a utilizar la escopeta. No tenemos mucha munición, pero es que no veo nada, de verdad. Aquí, esto parece ser... ¿Qué es esto acá que se está subiendo? Es como un altar, ¿eh? Pero me imagino que para activar algo o algo. ¿Qué es esto? Este altar acá. Joder. Y aquí subimos a una parte aérea. Ok, no sé para qué fue este altar, la verdad. Un altar con un corazón allí. Pero bueno. Ya se está colocando la cosa bastante oscura, ¿eh? Vamos, creo que se abrió la puerta ya. Bien. A ver. Vamos a ir con... Vamos a agarrar la magno de nuevo. Agarramos la magno de aquí. Esto no me gusta. Cualquier cosa cambiamos a seis. Esto van a parecer enemigos aquí seguramente en cualquier momento. ¿Qué es esto? Un interruptor. Oh, no me gustan los interruptores. No me gustan los interruptores. ¿Qué es esto? Bueno, vamos allá. Vamos allá. Vamos a agarrar de una vez esta porque... ¿Qué es esto? Pero no se activa. Ah, se activó esa... ¡Uy! ¿Un Cyber Demon? ¿Vamos a enfrentar un Cyber Demon ya? ¿Qué le podemos...? Vamos a darle con esta. Vamos a darle con todo. A ver. Explotado. Bueno, fue demasiado rápido. Creo que no era un Cyber Demon. Creo que no era un Cyber Demon como tal. Era un enemigo... Grande. Que tienen... Era como un Hell Knight. Pero con... Pero con lanzamisiles. Este es un enemigo... Modificado del mod. Pero bueno. Bueno, de estas no tenemos muchas... Municiones. Vamos a... Esta arma no la hemos utilizado. La verdad deberíamos utilizarla, eh. Vamos a bajar eso. A ver qué es esto. ¡Ay! ¡Joder! ¿Dónde estamos? ¡Uy! 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 ¿Qué es esto? ¡Joder! ¿Qué locura es esta? ¡Ay! ¿Dónde nos... A ver, ¿dónde nos metemos? A ver, a ver. ¡Joder! ¡Oh, my God! Vamos a ir con calma. Vamos a ir con calma. A ver. Tenemos por este lado. Estamos en una área nueva totalmente. De este nivel. ¡Uy! ¡Joder! A ver. Bueno, pero qué cambio de paradigma. De cambio de... Increíble, eh. ¿Esto acá qué es? Bueno, un teletransportador. Pero me gustaría... ¡Joder! ¿Y dónde estamos? ¿Qué es esto? Estamos totalmente en otra área. Es como que si fuera otro mapa. Pero no lo es. Es el mismo mapa. Es grandísimo. Vamos a salvar entonces. Bueno, y quedamos 64 de salud. Bueno, están todos reunidos allá. ¿Qué están haciendo allá? A ver. ¡Ja, ja, ja! Flotamos todos allí. Muy bien, muy bien. Pero hay más enemigos por allí, eh. Fíjense que no podemos... Mucho... Mucho... Un área abierta. Pero bueno. Vamos a agarrar esta arma más precisa. Bueno, aquí un ítem de salud. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hemos sobrevivido a esta oleada. Que hay más enemigos escondidos por allá. Bueno, tengo que moverme porque estas... Estos persiguen estas... A ver. Vamos a seguir por acá entonces. Con mucho cuidado. Seguramente hay enemigos grandes acá, eh. Otro interruptor. A ver. Otro interruptor. Pero a ver. ¿Qué pasará con este interruptor? A ver. Se abrió otra área. Me imagino que se abrió una nueva área. A ver. Más enemigos aparecen, eh. Más enemigos aparecen de vez en cuando por allí. A ver. Ay, se abrió esa... A ver. Un enemigo allá abajo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Joder! Apareciendo un montón de enemigos acá, teletransportados. Increíble, eh. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! A ver. Por aquí creo que estaban apareciendo enemigos también. Un teletransportador. Ah, miren, otro... Vamos a activar eso de una vez. Vamos allá. Vamos a darle a tenerle miedo a estos demonios. A todos estos... A ver. Enemigos que aparecen por acá. Enemigos del infierno. Ok. Ah, se activó eso. Ya podemos salir a esa zona, entonces. Muy bien. A ver. Otro enemigo allá. Ya podemos agarrar incluso sobre los corazones, eh. Bueno, zona abierta. Seguramente aquí van a aparecer o arañas o cacodemons. Una de dos. O arañas o un cyberdemon o algo. A ver, un enemigo allá. Miren, miren lo que tenemos ahí. Un cyberdemon que vamos a enfrentar. Bueno, vamos a enfrentarlo con todo ese cyberdemon. No le tenemos miedo. Vamos a recargar esto. Vamos a recargar todas nuestras armas. ¡Uy! Tenemos esta arma. Esta arma me encanta. Muy bien. Esta arma la habíamos conseguido en el Doom 2. En la serie de Doom 2. Tenemos esta arma de plasma. Tenemos una arma congelada. Esta arma que congela. Lo que pasa es que esta es para congelar. Y después con la pistola. Pero bueno, no vamos a... Vamos a enfrentar a ese cyberdemon. Con... Vamos a salir con esta primero. Después... Vamos allá. Que no estoy seguro si por los lados hay enemigos. Que hay que eliminar primero. Vamos a eliminar primero esos enemigos. Porque... Nos van a... A estorbar cuando aparezca el cyberdemon. Nos van a estorbar. A ver. Vamos a investigar un poco por acá. Porque el cyberdemon está del otro lado. Cuando se bajan esas paredes... A ver. Allá. ¿Cómo que hay otro cyberdemon? ¿O es otro demonio? Sí, hay otro cyberdemon. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es esto? Una araña. Están apareciendo enemigos grandes. Bueno, bueno, bueno. Vamos allá. Joder. Allá hay un aliado. Allá, 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 allá. A ver. Vamos a ir con esta arma. Vamos a ir con esta arma. Un poquito lenta esta arma. Pero bueno. No, vamos a ir con esta primero. ¿Cómo será que rescatemos a aquel aliado que tenemos allá? Sería. O si podemos pasar. Creo que si podemos pasar. Tenemos municiones lanzagranadas de plasma. Vamos a rescatar nuestro compañero que nos va a ayudar. En esta zona, en esta área. A ver. Agarrar todas estas municiones que nos van a servir para enfrentar el cyberdemon. A ver. Aunque nuestro compañero no va a tener ninguna... No creo que tenga ninguna... ¡Uy, ahí está el cyberdemon! A ver. No va a tener ninguna oportunidad contra el cyberdemon. A ver. ¡Yeah! ¡Yeah! Ven acá, cyberdemon. ¡Uy, tiene dos! Tiene dos. Tiene lanzamisiles en los dos brazos. Este cyberdemon, ¿eh? ¡Yeah! ¡Ah! Me encanta esta arma, ¿eh? Creo que lo hemos eliminado ya. No estoy seguro. Está totalmente paralizado, ¿eh? Ok, con esta arma no creo que lo vayamos a eliminar así, ¿eh? Vamos allá afuera ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! Hemos eliminado a un cyberdemon. Hemos eliminado a un cyberdemon. Creo que hay otro cyberdemon. Sí, no estoy seguro. Si no me equivoco, perdón. Estamos en la parte de afuera. He eliminado ese cyberdemon. O no sé si era que era el que estaba, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, un cyberdemon ahí. Primer cyberdemon del juego. Enfrentado directamente. Pero creo que todavía hay más enemigos por ahí escondidos, me parece a mí, ¿eh? Esta área es grandísima, ¿eh? Vean el sol ahí radiante. Estamos como en una superficie de Marte, me parece a mí, ¿eh? Todavía hay más cosas. Esconde muchas sorpresas este mapa, ¿eh? A ver, ¿qué más hay por acá? Vamos a dar una vuelta de reconocimiento nuevamente. Creo que no hay más nada por acá. Bueno, gracias a esa arma que tenemos, pero se nos acaba. Nos gastamos toda el arma de plasma, ¿eh? No tenemos nada de plasma. Nada de plasma. Pero bueno. Vamos a tener que seguir con esta. Y vamos a agarrar esta por ahora. A ver. Estos enemigos, estos niveles ya se están poniendo difíciles, ¿eh? Un río de sangre. A ver. Vamos a salvar entonces por acá. Porque ya creo que es hora de acceder por este lado, me imagino. Y esto acá. Bueno, unos enemigos aquí encerrados. Un montón de enemigos seguramente. Pero no sé cómo acceder allá. Yo creo que este río de sangre nos afecta. Vamos a entrar a ver. No, no nos hace daño. No nos hace daño la sangre. Bueno, vamos a guardar aquí con este sol radiante sobre este río de sangre. A ver. Uy, llevamos casi una hora en este mapa, ¿eh? Vamos a ver qué hay por acá. Por acá no hay más nada. Bueno, vamos a seguir por el río. Vamos a seguir por el río. El río de sangre. A ver. A ver. ¡Uy! Ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. Ok, muy bien. Muy bien. Misiles con estas arañas. Lo que pasa es que esta arma se recarga de 5 en 5. Un mancus allá. Muy bien. Mancus. Uy, un invocador. Vamos a deshacernos ese invocador, ¿eh? Porque si no vamos a... Nos va... ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, un enemigo aquí que nos quería sorprender, ¿eh? Nos quería sorprender. A ver. Vamos allá todavía con esta... Con esta arma. Y, bueno, tenemos... Muy bien. 200, ¿eh? Pero no podemos pasar por acá. Pero se bajó. No podemos pasar todavía por acá, pero... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es esto? Uy, joder, joder. Nos sorprendió. Un montón de enemigos acá. Y no tenemos mucha... Vean, 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 vean. Más enemigos allá. Vamos a lanzarle de estos. A ver. Vamos a seguir con... Un arma así. Nice. ¡Dale! ¡Uy! El invocador está aquí. El invocador está aquí. A ver. Vamos a quemarropa con este invocador. ¿Dónde está el invocador? No, aquí no está el invocador. Este no era este. ¿Será que lo eliminamos? Creo que sí lo eliminamos, ¿eh? ¡Uy! ¡Joder! Ahora por dónde vamos. Vamos a seguir por el río de sangre. ¡Ah! Que se abrió ya esa parte. O una parte de la plataforma. Se abrió. Se bajó. Es la salida, ¿eh? Es la salida de una vez. ¿Ok? Bueno, casi una hora este episodio, ¿eh? Pero antes de irnos... Antes de irnos vamos a echar una vuelta de reconocimiento. Lo que pasa es que me quedé así como con ganas de saber más. Hay una parte que todavía no hemos descubierto a este nivel, ¿eh? Me parece a mí. El lanzagranadas. Creo que todavía no hemos utilizado. Creo que tenemos el lanzagranadas completo. Vamos a utilizar el lanzagranadas. Bueno, esto es un arma nueva también que nos habíamos agarrado, ¿eh? Pero, ¿cómo paso para aquella zona? Estoy en... Vamos a entrar aquí a esta parte y vamos a salvar acá. El recinto grande acá. Y cualquier cosa, bueno, si no podemos nos vamos. Pero, bueno, vamos a avanzar por acá. Pueden haber secretillos por acá. Ah, vean. Vean, vean, vean. No, no, no habíamos ido por este teletransportador. Vamos allá con esta arma. A ver. Ah, nos regresamos a la zona, a esta zona, ¿eh? Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a investigar bien esta zona de nuevo. Que hay una parte que no hemos descubierto. Sí, una parte que... Esta es la zona de al principio. Hay una parte que no hemos descubierto. Vamos a agarrar todas las municiones porque nos vienen bien. Aquí hay una parte donde hay un secreto, ¿eh? Creo que... Es aquí donde debe estar el secreto. O por acá era. ¿Dónde será? Esto acá y un secreto acá, ¿eh? Era por aquí. Pero no estoy seguro cómo acceder a esa área. Realmente. Realmente no estoy seguro cómo acceder a esa área. ¿Cómo se podrá? Joder, es extraño. ¿Cómo accedemos a esa área? Y hay una zona escondida también. Por acá, ¿eh? Vamos a ir... A ver. Por este lado no. Por esta área hay una zona escondida. También, ¿eh? Por esta zona. Creo que... Aquí... ¡Ah! Miren esto. Miren esto. Miren esto. Tenemos acá una armadura azul. Y creo que había un enemigo acá y se escondió, ¿eh? Me parece a mí. Armadura azul. Pero ya, no la vamos a agarrar todavía. ¿Dónde está el enemigo que se escondió? Un teletransportador. 200 de armadura. Muy bien. Bueno, estamos acá. Este era el sitio. Y un teletransportador. Creo que nos va a teletransportar a esa zona. A ver. Vamos a recargar esta arma. Vamos allá. ¿Dónde estamos? Ah, estamos en la parte de arriba. Muy bien. Ah, y aquí está el secreto, ¿eh? Uy. A ver. Vamos allá. Vamos allá. Joder. A ver qué grande este mapa, ¿eh? Uy. Joder. Un caco dimos, ¿eh? Bueno, vamos a entrar acá primero. Vamos a ver allá. Tenemos allá unos enemigos. Y enemigos abajo. Otro enemigo abajo. Pero vamos a salir acá al ruedo. A ver. Allá hay otro enemigo. Joder. Estamos en una zona que acodimos y de todo, ¿eh? A ver. ¡Uy, uy! ¿Qué es esto? Las arañitas estas. A ver. Vamos allá. A ver, a ver. Die, monster. Die. Die, all of you. Joder. A ver, qué cantidad de enemigos, ¿eh? Nice, nice. Un invocador acá. No, no. A ver. Más enemigos acá. Escondidos. Más enemigos. A ver. Vamos a limpiar la zona bien allá con esto. ¡Uy! Hay uno allá abajo. A ver. Está aquí. ¡Uy, uy! ¿Dónde está? A ver, a ver. Joder. Joder, a ver. Tenemos el lanzagranadas también que no lo hemos utilizado. Lo que pasa es que creo que no le llegamos así, ¿eh? Estoy gastando las municiones así. No deberíamos utilizar un arma normal, sencilla. Un arma precisa. Allá está el otro. Estos enemigos son así muy peligrosos también, ¿eh? Creo que por acá no hay más nada. Enemigos escondidos por acá. A uno escondido allá. Ítems reflectivos. Muy bien. Vemos en la oscuridad. Perfecto. Esto parece un teletransportador. Hay más enemigos escondidos por allá. Vamos a ver por acá. Creo que no hay más nada por aquí. Bien. Hemos conseguido otro secretillo acá. Bueno, podemos subir aquí. Una especie de escalera. Bueno. Increíble el diseño de estos niveles. ¡Uy! Mira. Se está bajando esto. ¿Qué es esto? ¿Por qué se está bajando esto? Ok. Era una trampa, ¿eh? Pero creo que es un teletransportador. Me parece a mí, ¿eh? Me parece a mí que es un teletransportador. Eso allí. Vamos a agarrarlo. Me está acabando este. Ítems reflectivos. Shoots. Bueno. Vamos a ir por esta parte. Vamos a salvar. Porque hemos ya descubierto esta zona. A ver qué hay por acá. No hay más nada. Una puerta. No, no es una puerta. ¿Qué es esto? Me parece una puerta, ¿eh? Pero hay enemigos allí escondidos. Porque se escuchó algo, ¿eh? Se escuchó algo. Como que hubiésemos despertado a un enemigo. ¿Será que nos arriesgamos a entrar allí? A ver. No, no hay nada. No hay nada. A ver. Joder. No sé si... Vean, vean. Es que hay más cosas. Pero es que no sé por dónde entrar, ¿eh? Hay más cosas allá. Creo que se debe entrar por otro lado. Voy a montar acá. No, ya me cansé. Voy a montar allá. Bueno, no me puedo montar. No, creo que no hay más secretos por acá. Bueno, vamos a... Se nos está haciendo muy largo esto. ¿Qué más? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo accedemos? Aquí no... Es que no puede ser que no haya más nada, ¿eh? De verdad. Que vea así como que... ¡Ay, ay, ay! Aquí era el secreto estaba acá. Joder. No me había dado cuenta. ¡Uy! Este enemigo... Bueno, una nueva zona, ¿eh? Entramos a la nueva zona. Perfecto. Esto era lo que quería ver. Esto era lo que quería ver. Y bueno... ¡Oh, ya, ya! Un Shine Gooner allá. Ok. Este ítem creo que no lo necesitamos todavía. Vamos a dejarlo ahí guardado. Y un teletransportador. Que me imagino que es a la zona esa... Que nos falta, ¿eh? Un teletransportador. Creo que no hay más nada acá. Vamos a entrar allá entonces. Creo que nos queda otra. Creo que el enemigo que estaba afuera... No lo hemos eliminado. Para eliminar a todos los enemigos... Tener Perfecto. Pero bueno. Vamos allá. Vamos a ir con... Vamos a ir con... Vamos a ir con esta... Y salvamos... ¡Uy! Más de una hora, ¿eh? De gameplay. Este episodio. ¿Dónde salimos? ¿Nos regresamos? ¿En serio? ¿Dónde estamos? Creo que nos regresamos. Bueno, nada. Creo que es hora... Bueno, un mancubus allá. Seguramente se abrió otra nueva zona. A ver. Que nos va a teletransportar a... A la nueva zona. A ver. ¿Cuál fuera... Estos últimos episodios van a ser súper largos. Así de casi más de una hora. Escucho como un interruptor. Y bueno. Vamos a terminar esto ya. No recuerdo por dónde es que era. Creo que era por la parte azul. Sí. Era por la parte azul. Era por acá. Donde estaba... La zona esa. Y bueno. Vamos a terminarlo así. Ya está bueno. Que se abrió. Se escucha como si hubiese abierto algo, ¿eh? Pero bueno. Voy a entrar por este lado. Ok. Salimos de esta zona. No estoy seguro si se abrió la nueva área. Pero bueno. Si no se abrió... Bueno. Se quedará así. Que nos regresamos. Y bueno. Vamos a salir allá por la puerta. Y nos vamos de acá. Vámonos de este episodio. Ya está bueno. Ya tuvimos suficiente de este episodio. Joder. Episodio más largo. Vamos a... 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 Una pequeña comprobadita ya a esa parte final. Creo que no había más nada por acá. Porque es que quisiera ver... Quisiera pasar para esa área. No sé qué hay allí. Pero... ¿Qué puede haber? Una arma nueva. ¿Qué pudiera haber? Es que no creo que haya nada. Nada que valga la pena. Solamente por pasar todo el mapa. Bueno. Vamos a terminar allá. Salvamos acá otra vez. Bueno. Terminamos. Y lo hicimos lo más que pudimos. Bueno amigos. Vamos a dar una última vuelta. A ver si logramos conseguir esos secretos. Este... Porque... Lo que pasa es que... No sé. No me puedo ir sin descubrir esos secretos. Miren. Por acá hay un pequeño secreto. Creo yo. Una armadura de 200. Excelente. Vamos a ver bien todo eso. No me voy a ir por acá. Voy a saltar acá. Es que no me puedo ir sin descubrir esa parte de allí. Me parece muy extraño. Voy a ir... No sé. Voy a investigar un poco. Vamos a ver. Antes de irnos. A ver. Miren. Esta parte se bajó. Muy bien. Se bajó esta parte. Excelente. Vamos a ver qué. Bueno. Un ítem acá. ¿Qué es esto? Por acá. Vamos a agarrar ese ítem. Salud. Vamos a ver qué más hay por acá. Bueno. Lo que pasa es que con este ítem... Uy. Muy bien. Muy bien. Nos han estado transportados a esta parte. A ver. Me imagino que tenemos que bajar acá. Vamos a darle allá con todo. Bueno. Miren. Miren. Munición de... De todo tipo. Bueno. Vamos a ir contra... Creo que hay una araña abajo. A ver. Vamos a eliminar esas arañas allá. Una araña de... Creo que lanzan plasma y todo. Y bueno. Tenemos... Estamos full de... Muy bien. Muy bien. Bueno. Un montón de enemigos de estos. Imps aquí. Y... Pero bueno. Muy bien. Muy bien. Por lo menos... Vamos a... Hemos descubierto por lo menos... Este secreto grande. Que era el que nos faltaba. Este era el que nos faltaba. Pero fíjense. Aquí creo que no hay más... Uy. ¿Qué enemigo es este? Tan raro. Pero creo que esto era lo que nos faltaba. Y... Y... Y no hay nada acá. No veo que no haya nada interesante. Además de... De simplemente pasar esa parte allí. Más nada. Me imagino que por acá nos regresamos. Y bueno. Bueno. Será que damos una vuelta. Una última vuelta. A ver qué otro secretillo podemos descubrir. Creo que no hay más nada por acá. Porque el otro secreto es lo que hace que nos regresa. Bueno. Dos secretos de... No. Ahora sí nos vamos a ir. Vámonos. Porque ya está bueno. Se va a hacer muy largo. Imagino que hicimos este episodio bastante mal por lo largo. Pero bueno. No importa. Por lo menos hemos descubierto algo. Y bueno. Ahí está. Y bueno. Amigos. Administration Center. Lo dejamos por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay. Pulgar arriba si les gustó. Agradecería mucho tu apoyo y tu amistad. Espero que la hayan pasado súper excelente como yo. Y nos vemos en el próximo video. Y en el próximo episodio de TNT Evolution. TNT Evolution. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.